¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! Un gameplay que estaban tanto esperando ustedes como yo castearlo. El mejor Leomore de toda la historia, el señor Abory. Y déjenme decirles que sí. Se vino, se vino, se vino. Siéntense, pónganse cómodos. Esto es spoiler. Esto es spoiler. Pónganse cómodos, porque sí. Leomore Revamp. Leomore Rework. El nuevo Leomore. El del parche Next. Más Abory. No hace falta decir más nada. Sin más, lo dejo en este insanísimo gameplay del mejor Leomore de toda la historia. Mr. Abory. No olviden seguirme en las redes sociales. Unirles a los grupos de WhatsApp y Discord, donde estoy yo. Y aviso cada vez que subo video nuevo. Y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales están en la descripción. Síganme o te juro que me voy. Y acá tenemos gente al mejor Leomore del mundo, de la historia. El señor Abory. Bien, me pidieron muchísimo que lo suba. Ha llegado el rework, ha llegado el revamp, ha llegado el gran cambio. Y acá tenemos a Abory. Lo mejor que pueden ver. La mejor calidad de calidades. No existe un men como este men jugando con Leomore. Claro está, por supuesto. Bien, perfecto. Bueno, arranca encima. A mí lo que me gusta mucho del nuevo Leomore es el simple hecho de que literalmente una vez que el personaje tenga un 30% de vida para abajo. Bueno, ya valió. O sea, literalmente valió y a dormir. Valió y a dormir. Ok, los saludan Abory y los enemigos. No sé por qué le ponen G. G. G.I. Creo que era. Será el saludo de ahí, ¿no? Bien, la jungla la hace rapidinho. Ve la ventaja en oro del enemigo por sobre su equipo. Ok, nice. Arriba tenemos Paquito contra Gilda. Abajo tenemos Brody contra... Bueno, no presta atención contra Giammatilda. Y la I en línea media rumiando con Angelita y Xavier. Granger contra Brody, ok. Bueno, linda disputa. Brody Granger. Lindo versus, uy, se metió Matilda Se metió Matilda, y a Boric que quiere Y se va pa'l lobby, Matilda 3, 2, 1, primera, baja Deleteado, kill para Javier Paquito al lobby, le va a meter a Ive Y le toca a Ive, y le toca a Ive, y pa'l lobby La doble, lo que pega, el nuevo Lío, amor, pega duro Bueno, primer ítem, chicos Repito, aclaro Para evitar Pepitos 777 en el canal La vil que aparece En el video, no siempre Coincide con la vil que ellos se ponen Como recomendados dentro del Ranking de Top Global Si no entienden eso, los Pepitos Bueno, a tomar por culo los Pepitos Viene la triple ulti, la triple ulti La primera, y el daño clava Al ulti, láncelo, Toyde Lo que pega, abro y bajo, torre Eh, se los carga Se los carga, y se los carga, y se la carga Y se la carga, y se la carga, y se la carga Y lo que juega, es donde juega, doble kill, se le va El ulti, 3, 2, 1, el versus, contra Láncelo, Toyde, nah, nah, nah Dejate de joder, dejate de joder Por favor, lo que juega Eh, deseaba tanto Deseaba tanto Ver este gameplay Y que ustedes lo vean Sé que hay alguno de mis subs Que, no, no, no lo voy a negar Porque hasta ustedes lo comentan Así que, es una realidad Totalmente cierta Hay alguno de mis subs Que ven Mis videos Por más que Hayan ya visto el gameplay Ya sea un competitivo Un simple top global O un Pro player Lo que sea Y lo ven de nuevo Pero, pero de verdad Como, como quería que lo vean Como quería que lo vean Y el daño, y el daño Matilda trata de escapar Angelita Le mete, le conecta Por el costado Monster kill De momento Angelita Cero KS De momento Angelita Cero KS Brother Bueno, bueno, bueno Abori está Modo agresivo Chala Ultra, mega, hiper agresivo Ultra, mega Se nota Se nota A ver Abori siempre está Modo agresivo Abori siempre Juega a ese nivel Y demás Pero se nota como que está ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Será inspirado? Debería ser esa, ¿no? Como que está inspirado Por el nuevo cambio Yo noto al menos eso Yo noto al menos eso Bueno, la tortuga Disponible Se nota que Abori También estuvo jugando El último tiempo Porque estuve viendo Sus streams No de Bueno, bueno, bueno A buscarlo A buscar a la if Y la if Y la if Que parpadea Caballito Ico, Ico Dele, tía Dala Que sigue Lancelotoy Haciendo tortuga A3 Y a dormir el Lancelotoy Y el daño Lancelotoy Y el daño Lancelotoy Que clava el ulti Trata de huir Le mete la ulti Y guarda el daño Verdadero Guarda el daño Verdadero Y el daño Verdadero Y la torre Y la torre Ahí hay el torretazo Brother La única forma De matarlo a Abori Con una torre La única forma De matarlo a Abori Pero fue por un segundo Menos de un segundo Lo que duró Ahí adentro El ultimo torretazo Si no hubiese salido Sobrevivía Y a 1% Y a 1% de vida Y a 1% de vida Como les comentaba Que se que muchos de ustedes Suelen ver mis videos Cuando ya han visto el gameplay Pero lo hacen por simple Por simple disfrute O lo que sea Que les guste verlo nuevamente Como que les gusta ver la reacción De su Top global favorito De su youtuber favorito Lo que sea A mi De verdad Yo tengo muchas ansias No solamente de ver este gameplay Si no también De que ustedes lo vean Porque hay gente Que claro Por ahí no No está mucho tiempo en youtube Y solamente ve 3 o 2 videos Y solamente ve las reacciones Entonces Me hace mucha felicidad Que puedan ver este pedazo de Leonor Porque si Es que es una locura Es que es una locura ¿Saben que? Estaba pensando Dije ¿Cuándo va a salir en Mobile Legends Una Pro Vexana? O sea Un canal de youtube De un men que juegue solo Vexana Y que sea el puto amo O sea Que sea el El dios Que sea el abori De las Vexanas ¿Me explico? Sería épico ¿Eh? Sería muy épico Uy Lo va a buscar a Paquito Don Paquito O Doña Eve Don Paquito Doña Eve Paquito tratando de huir Y el daño Paquito Y el daño Paquito Y que te hicieron Paquito 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 Láncelotoy Otra vez bajo torre Guarda la vida Guarda la vida Pero del enemigo Y lo que pega Y donde pega Doble X Va a seguir Y 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 va a seguir La segunda Le termina Deleteando Triple kill Que pedazo de bestia Que pedazo de bestia De verdad Este brother Es una bestia Es una bestia Porque Porque Desde mi opinión Ojo 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 El granjero Ojo El granjero Desde mi opinión Abory Tienen Si no el top 1 El top 2 De las mejores Uy uy El granjero Y el granjero Y hablando del granjero Y el granjero Y el granjero Se mete bajo torre El daño Verdadero No le afecta Mega kill Viene el ancelotoy De que le clava al ulti Le clava al ulti Le mete la segunda Y combina el stack La primera Y la segunda Va deleteado 3 2 1 Entra y sale Matilda Que roamea Abory para mi Es que este brother Es tan intenso Que no me deja ni Comentar otra cosa Que no sea el gameplay Abory tiene para mi La mejor Una de las mejores Porque claro Habrá diferencia En opiniones Pero para mi Una de las mejores Savage Que he casteado En este canal En el top 3 No se cuales serán Las mejores Del top 3 Pero creo que si o si Deben estar la de Bless Y la de Abory Abory si son 1 contra 5 Que fue una locura Una vez Me acuerdo perfecto Ay 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 el daño Y el daño Y el daño Y lo que le pega Y lo que le pega Y ahora le toca El jungla El enemigo Lanzer Lo que trata De huir La ulti De la señorita Matilda Que lo persigue Por la derecha Por la izquierda Va retrocede Se mete Con la primera Lanzerotoide Que puede morir Mete la inmune Los tiene Acorraladísimos Los tiene Mordiendo Literalmente El piso O sea Es muy raro Ver Que en una partida No se puse Ninguna torre No se haga objetivos A menos que sea Para ir a matar A un enemigo Como fue cuando Se hizo la tortuga Por Lanzerot Y aun así La partida Se vea Como que Reducirse a los enemigos Y no te dejan hacer nada Uy va el ulti Y va el ulti Y va el ulti Y va el ulti Y va el combo Y el ulti Y el ulti Y el combo Bajo torre Se mete Lanzerotoide Que es esto Esta enfermo Esta enfermo Este tipo Este tipo Esta maldita Maldita Enfermo Este tipo Me tiene loco Loco De verdad Este tipo Es como la mejor Epoca de enemy Killer Es una locura Lo que juega Es una locura Y muchos me dirán Pero prey Que paso con enemy Killer Porque no lo subes Más al canal No No es que no lo subo Es que Bueno nada Si tienes razón No lo subo Pero no lo hago a propósito Es que tal vez Hay muchos gameplays pedidos Y me olvido Pero También influye Que a Clint Lo ha nerfeado duro Clint merece un buff Clint merece un buff Y se mete Aburi Y Aburi Es que merece un nerf Y Aburi Por favor Cambiate el nick A nerf Aburi Y mete daño Y mete daño Y lo quiere A Paquito Otro legendario Lo busca por la izquierda Por la derecha Se puede meter El ulti Que acaba En nada Va Retrocede Entra Sale Conecta La primera Lo puede buscar Se va Para el lobby La cerotoide Doble kill Que pedazo de monstruo Que pedazo de bestia Que pedazo de bestia Y que lindo que está Hay que decir la verdad Que lindo Que buen trabajo Que hizo Montoon Con Leonor No creo que sea Ningún tonto Que diga Que Leonor Ahora está super roto Que no se puede jugar A Mobile Legends Porque Leonor Rompe el meta Y demás Creo que está perfectamente O sea Leonor Se merecía Un poco de atención De parte de Mel Bueno 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 Se va a meter O entra Me encanta Porque mete tantos combos Que parece que el brother Va flotando O sea Cuando mete el ulti El brother va flotando Juega tan smooth Tan suave Los combos que mete Que parece que va volando Me encanta Me encanta Me fascina Bueno le mete la primera Y se va Y se va Deleteado La ulti De Stavier Lo termina borrando Por la izquierda Le clava la primera Al granjero Al granjero Que retrocede Hay blue disponible Se lo va a dejar Al pan a Xavier Ok nice Va a ir por el lore Lore hecho 3, 2, 1 Eh Pero bueno Lo que digo No olvidé comentar Que en los directos Abory No está jugando Con Con Leomor Jungla Eh o sea A ver A veces si Para grabar gameplay Y demás Para subirlo a su canal Si Pero la mayoría De las partidas Que juega Los lleva De Sai Por eso se nota Que La falta de objetivos Porque está acostumbrado A jugar de Sai Fíjense que limpia Mucho líneas Igual es el maldito amo O sea Jugando jungla O lo que sea Es el maldito amo Y le toca Y le toca Y le toca Y le hace lo toidy Otro legendario Lo puede buscar Por arriba Por abajo No no es que El equipo enemigo No va a salir de la torre El equipo enemigo No va a salir de la torre Ni loco Ni loco Lo digo en serio El equipo Bueno bueno Lo busca la Ivy Y la Ivy Y la Ivy Y la Ivy Y la Ivy Que te hicieron Y la vida Ay la vida Ay la vida Pierde al revivir El granjero Que lo quiere ejecutar No lo puede ejecutar Le clavan la primera Tiene el ulti en 8 20 kills Brody se lleva Una kill Paquito viene Le conecta daño Puede ir el ulti Y va el ulti Y va el ulti Y Paquito para el costado Y Paquito para el costado Y a Paquito Y a Paquito Y a Paquito Y Tontón Quiere el ciclón Otro kill 21 kills Otro legendario Y el que sigue El Lord Que posee A línea media Lo quiere el granjero El nexo Que va a caer 3, 2, 1 Chichiboy Y se me sigue Ando me sigue Para el mejor Leon Mordes Todo da la historia El señor Abory Un monstruo Un monstruo Un diferente Un distinto Una bestia Un crack Un celestial Un insano Como le quieran decir Es una locura Este tipo es una maldita locura De verdad Síganlo Los que no lo sigan Su canal de Youtube Es Abory Síganlo Es un monstruo No decepciona Síganlo O me voy 15.8 de score Con un Brody Bronze Con un Brody Bronze Si me muestra el daño Sería el hombre más feliz Del planeta Tierra Lo digo en serio 22 kills 10.000 de oro Casi 11.000 GG Creo que no va a mostrar El daño me parece Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking Bitch Quiero que play Juega a 3 Una partida A 3 Rach Chau Chau Gracias por ver el video.